Este, este es el silencio, nos encontramos en la justicia de la Catedral de la Madre Maestra, donde los partidos mayoritarios PRD y PLD darán detalles del último diálogo entre ellos. Veamos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, no sé si había un lugar donde ustedes cabían todos, los atendieron bien. Bien, pues hemos concluido hoy esta tercera sesión que se ha hecho. Recordar la semana pasada dijimos que había dos propuestas, una de PRD, otra de PLD, que iban a consultar con sus respectivos organismos de dirección. En la tarde de hoy, en la tarde de hoy han surgido nuevos elementos. No ha habido acuerdo 100% en cuanto a la propuesta, a la propuesta original de cada partido. Y entonces surgieron nuevos elementos que han acordado que cada partido tiene que consultar nuevamente con su directiva, con su dirección. Bueno, entonces, ese es el resumen de lo de esta tarde. Después de esto, el doctor Renato Párez Pérez y el secretario y el licenciado Orlando Jorge Mera, secretario de ambos partidos, pues quieren decir algo. Sí, muy buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Lo que queremos señalar es que también en el transcurso de la reunión acordamos a ambas organizaciones en lo que respecta al caso del PLD decir lo siguiente. Que el Partido de la Liberación Dominicana, por intermedio de esta comisión, reitera su respaldo y su apoyo a Monseñor Agrippino Núñez en su calidad de mediador en este impase que ha surgido en torno a la Junta Central Electoral. Pero además, reitera el reconocimiento en el sentido de que Monseñor Agrippino Núñez Collado es el mediador emblemático y por excelencia que ha tenido y tiene la República Dominicana y que le ha brindado un servicio al país en estas funciones que no tiene comparación ni para él. Nosotros queríamos expresar en nombre del Partido Revolucionario Dominicano nuestro total respaldo a la labor extraordinaria de mediación que ha venido haciendo Monseñor Agrippino Núñez en este impase que existe en torno a la Junta Central Electoral y que Monseñor Núñez le hace un gran servicio a nuestro país no solamente en este proceso, sino en otros procesos en los que a través de su mediación se han logrado acuerdos trascendentales para la democracia dominicana. Nosotros reiteramos nuestro apoyo total a su extraordinaria labor y misión que hace en este proceso y esperamos que en el curso de los próximos días a través de su mediación pueda convocarnos a los fines de continuar con este proceso que tienda a fortalecer la democracia y a traer mayor transparencia a estos procesos electorales. Monseñor, ¿cuál es el punto? ¿Eso no es un elemento? El secretario de FDR estuvo diciendo que sus declaraciones eran improcedentes que usted estaba más hacia un lado que hacia el otro llávese hacia el PRD porque usted decía que se tenían que eliminar ciertos tipos de ruidos que el día de hoy todos están en paz y amor y en armonía. Solo tengo que agradecer las palabras de ambos secretarios el doctor Renato Pérez Pérez secretario del Partido de la Liberación Dominicana y de Orlando Jorge Mera secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y decirles también ha habido una pregunta ¿cuándo la próxima reunión se hará? ¿Cuándo ambos partidos me avisen de que están listos para ello? ¿Eso es el nuevo elemento? ¿Son para atrás o para la antecedencia? ¿Cuáles son los nuevos elementos? ¿Son de avance o de retroceso? Son de acercamiento ¿Pero cuáles son? ¿Pero cuáles acercamientos? Ellos tienen que consultar La negociación parece que se ha estancado ¿Y las propuestas que tenían? Primero habían dos propuestas y ahora surgen nuevos elementos entonces la ciudadanía quiere saber por lo menos uno de esos elementos Es en torno a las propuestas ¿Y cuáles propuestas? ¿Por qué han sido rechazadas las propuestas en el interno de los partidos? Si salimos sin respuesta la sociedad va a pensar que hay un lío muy grande por el que no se ha puesto de acuerdo en ninguno de los públicos Exactamente Y que las conversaciones están estancadas ¿Están impantanados? O fracasó No hay lío No hay lío Mientras se conversa siempre siempre hay no solamente la esperanza sino la certeza de que se va a llegar a acuerdo ¿Qué puede decir entonces que fracasó la mediación? Sería hecho difícil desatar ese lío Muchísimo ¿Qué tal difícil? ¿Qué tal de parecer? ¿Qué tal de parecer? ¿Qué tal de parecer? Porque ahora se ha visto un problema entre el Pera y el Paredes Es un asunto de la Junta Si invitan a los dos partidos a esto ya va ¿Qué tal de parecer? Son los dos partidos Estos son los dos partidos que tienen Dijimos desde el primer día que lo que acuerden los partidos no es para hacer un decreto hay que llevárselo a la Junta es para proponérselo a la Junta Será una será una propuesta a la Junta lo que salga ¿Esos nuevos elementos se le van a decir a la Junta cuáles son para que haya una ponderación entre todos posteriormente? Digo lo que se espera lo que yo personalmente espero es que se lleve una propuesta concreta a la presencia de la Junta Central Electoral cuando haya la decisión de los dos partidos de hacer la próxima reunión ¿Qué le hizo cambiar de parecer de ayer a sus declaraciones de que era improcedente de que estaba el monseñor más a un lado que al otro el día de hoy ya yo hablé ya yo hablé ya hablé bueno muchas gracias muchas gracias abiertas hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle abierta ¿la quién? la fecha abierta ¿cuándo es la próxima reunión? la fecha para enviar abierta 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 no, no cuando avisa cuando avisa Este es suyo. Este es suyo. Para el siglo XXI, Dianeris Muñoz.